En primer lugar me voy a referir a, quiero felicitar a la Liga de Fútbol de Durazno que a raíz de la renuncia del anterior Presidente Juan Estraneo le dio paso a la que hoy ocupa un lugar, la primer mujer que en Durazno estaría presidiendo la Liga de Fútbol de Durazno, o sea que envío mis felicitaciones y que tenga una muy buena gestión en el tiempo que a ella le corresponda ocupar este lugar. En segundo lugar, el próximo viernes 13 de octubre en Durazno se estará realizando la Expo Muestra en el cual diferentes instituciones de enseñanza de nuestro departamento estarán haciendo una muestra y en especial queremos hacer hincapié e invitar a todos los jóvenes y personas interesadas a que participen del taller que presenta la UTEC que corresponde a las nuevas carreras de la región Centro Sur, se estará realizando a las 14 horas en la ex casa Colpin y estará a cargo de la señora Silvia Benítez. En tercer lugar me voy a referir y van a estar las fotos en las pantallas a una visita que realizamos hoy con el compañero Pablo González a diferentes obras que están realizándose en primer lugar en el Club Atlético Central, o ex Club Atlético Central, en el cual están terminando, están prácticamente finalizando las obras de lo que va a ser el gimnasio en el cual se va a desarrollar la Escuela de Gimnasia Artística. Está quedando muy linda las instalaciones de los baños, los vestuarios para niñas y niños. Tiene una rampa que siempre estamos hablando de lo que es la inclusión en el cual tienen rampas con accesibilidad, perdón que no me sale, los baños también están muy bien equipados y está quedando realmente muy linda esa obra en el cual más de 80 niños que participan de la Escuela de Gimnasia Artística. Los cursos están editados por la profesora Lucía Andrade y el profesor José Rosano. Supuestamente están terminando y finalizando en esta semana y entregando la obra. Y la otra obra que estuvimos visitando también fue la de que creo que por tercera o cuarta vez están arreglando el cerramiento de la piscina. Vemos que le falta muchísimo todavía. También estaban las personas que están haciendo las instalaciones, que próximamente va a ser para la climatización de esta piscina, que consideramos que es sumamente necesario, dado que en Durazno hay muchas personas que están viajando al departamento de Flores a realizar esta actividad física. Esperemos que estas obras, bueno, esta obra en especial no, la piscina y los arreglos que se han hecho no han dado buenos resultados. Esperemos que esta vez pueda dar un buen resultado esta refacción que se le está haciendo a la piscina. Estas palabras pido que pasen a la Comisión de Obras de esta Junta, a obras de la Intendencia. Las palabras del saludo a la Liga, que pasen a la Liga de Fútbol y lo de la Expoferia a la UTEC. Gracias. Gracias. Gracias.